No les voy a mentir, recuerdo ir a ver Far From Home y terminar un poco decepcionado por el nulo desarrollo para el personaje de Peter Parker interpretado por Tom Holland. Al final de Homecoming demuestra que no necesita la tecnología Stark ni accesorios de alta gama para vencer al buitre, mientras que en su siguiente aventura en solitario parece que, no sé, hubo un retroceso con Spidey bajo la sombra de Tony Stark nuevamente. Toma decisiones que eran algo ilógicas en sentidos generales, ya que fue muy conveniente toda esa subtrama de las gafas de Tony y la rapidez con la que Peter se las dio a misterio, por lo que sinceramente me temía que el cierre de la trilogía de Holland fuera más de lo mismo, pero desde ya felizmente puedo decirles que no fue así. Spider-Man No Way Home es todo un evento para los fanáticos del cine de superhéroes en general. Habiendo dicho esto, este video no contiene spoilers ya que no quiero arruinarle la experiencia a nadie, pero sin dudas esta es la película que muestra una verdadera evolución en el personaje de Peter Parker para el universo cinematográfico de Marvel, una que realmente demuestra que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y vaya la manera en la que lo hace. Al final de Lejos de Casa, Misterio se encargó de revelarle al mundo que Peter Parker era Spider-Man, lo que convierte la vida de Parker en un completo infierno. Dejando de lado la polémica que le trajo el ser acusado de haber matado a Quentin Beck, este nota como todos los que son cercanos a él sufren gracias a esto, por lo que busca la ayuda del hechicero supremo. Bueno, casi el hechicero supremo. Después de que un hechizo salga mal, Peter tendrá que luchar con villanos de otras realidades, mientras intenta nivelar la balanza entre ser un superhéroe y manejar las consecuencias de sus decisiones. Esta es la segunda trilogía del arácnido que tiene al mismo director en las tres entregas, siendo la primera la de Sam Raimi. John Watts demuestra haber entendido al personaje en esta película, ya que nos hace ver que la vida de Parker se pone difícil, pero eso no va a doblegar su moral, ni claro, su sentido de heroísmo. Tampoco podemos dejar de lado el equipo de escritores, aunque no lo sé chicos, una parte de mí está seguro de que quienes encaminaron esto fueron más los productores de Sony y Marvel como Kevin Feige y Abby Arad. No me malentiendan, me gustó la película, pero no puedo dejar de sentir que en parte es un producto con el sello de empresa por encima. Se sienten momentos bastante la marca de Disney por ciertas decisiones o giros argumentales, y ni hablar de sus aspectos técnicos. ¿Soy el único que sintió que a diferencia de las películas de Toby o Andrew, esta trilogía en general tiene una ambientación y fotografía bien X? Solo tomemos de ejemplo las escenas de balance en las otras películas, donde prácticamente la ciudad de Nueva York se convierte por así decirlo en otro personaje, se siente viva, como el Spider-Man de PlayStation 4. Pero aquí, el único momento donde sientes algo similar es con un balanceo cerca del final de la película. Pero no se preocupen, no me pondré tan exigente con los pequeños detalles, pero creo que es complicado intentar ser justo con la película cuando eres fan del personaje, porque créanme, he visto cosas que no volvería a ver ni aunque me pagaran, solo porque están relacionadas con Spider-Man o su universo. Siendo honesto, creo que es muy temprano para declarar que es la mejor película de Spidey, aunque sí puedo decir que es la mejor de su trilogía. Para ser la cinta más longeva del personaje, debo señalar que la película aprendió de sus predecesoras y sabe cómo balancear los acontecimientos con un ritmo que no se siente ni tan acelerado ni tan pausado. Y no llena a la película de incontables subtramas, a pesar de tener múltiples villanos como Spider-Man 3 o The Amazing Spider-Man 2. Es una ventaja que ya conozcamos el origen de ciertos villanos, pero quien sin duda se lleva el espectáculo por completo es Willem Dafoe como el Duende Verde. Y no es sorpresa para nadie, el actor brinda una actuación espléndida que no deja de ver retomando el papel de hace 19 años, demostrando que a veces lo que falta para obtener un buen desarrollo para Spider-Man es una tunda por parte del Duende Verde. Eso sí, hay en particular un villano que sale sobrando y está tan de relleno en la película que fácil podría haber salido Naruto. Y estoy hablando del lagarto, pero más tarde seguimos hablando de esto. La película tenía grandes expectativas sobre sí, y no es para menos. Tienes la participación de otros héroes del universo de Marvel en el cine como Doctor Strange y sumado a esto villanos multiversales. Eso sin dejar de lado las expectativas del tan esperado Spider-Verse. Creo que una de las cosas que más me sorprendió de esta película es que no se vio opacada por el fanservice ni por el bait de nostalgia en ciertas situaciones como pudo haber ocurrido. Créanme, las cosas a veces se pueden descarrilar cuando abusas de estos elementos. Creo que si eres fan acérrimo del personaje o no, disfrutarás esta película. No solo por la acción, sino por todas las emociones que llega a evocar. Esto lo admito, hace mucho que no sentía tanta emoción en una sala de cine. La euforia colectiva al estar en una sala con decenas de desconocidos es un sentimiento algo complicado de poner en palabras. Le toma un poco a la película para arrancar y ponerse en marcha. Pero cuando lo hace... Oh boy. Como dijo el Doctor Octopus en Spider-Man 2, abróchense los cinturones. Lamentablemente, no todo es perfecto. Si bien, desde mi punto de vista, esta película es lo que la venganza de los Sith para la trilogía de precuelas de Star Wars tiene algunas inconsistencias de guión y conveniencias enormes. Y ni se diga el enorme Deus Ex Machina que se avientan cerca al final de la película. Se podría decir en este caso, en particular, que el fin justificó los medios. Pero para entrar en detalles, ya saben, tendría que hablarles con spoilers. Otro aspecto que le juega en contra a la cinta es el exceso de CGI. Verán, en ciertas escenas funciona de manera fantástica, no lo voy a negar. Es solo que en otras se ve peor que un videojuego de PlayStation 2. Sí, hubo ciertos momentos donde la pantalla verde estuvo potente. No puedo creer que el CGI de una película de Spidey de hace 7 años luciera mejor por momentos que el de esta película. Pero por otro lado, el soundtrack por parte de Michael Giacchino es fenomenal. En ciertas escenas remite a lo que era la música de Danny Elfman para las cintas de Sam Raimi, aunque en otras es más como un complemento que no destaca demasiado. La historia de la película en sí es bastante intrigante, tocando las fibras de lo que significa ser Spider-Man, desde su código moral hasta el hecho de aprender a tomar decisiones por el bien común, a hacer sacrificios. Muchos nos quejamos con el nulo desarrollo que tenía Spidey de Holland por estos años, pero el verlo crecer como personaje me hace tener la esperanza de que este chico podría ser la versión definitiva del personaje por bastante tiempo. Además de que con esa decisión al final de la historia, existen vertientes bastante interesantes que se pueden tomar con Peter encaminándose a ser un adulto, aprendiendo que no es necesario el tener un super traje ni gafas que controlen drones, más bien utilizar su don para un bien mayor, ya que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Al fin los escritores captaron la esencia del personaje, la vida de Parker nunca fue fácil, siempre hubo obstáculos en el camino, la vida en repetidas ocasiones lo quebró, tenía todo para rendirse. Pero él es el héroe que a pesar de los golpes, las caídas o los huesos rotos, siempre se vuelve a levantar, como vimos en Into the Spider-Verse, que por cierto, estrena secuela el próximo año, y su primer tráiler está espectacular. Pero bueno, en conclusión, es una película muy divertida y entretenida, la podría definir como escapismo puro por dos horas y media, y me parece una de las mejores películas de esta nueva fase del universo cinematográfico de Marvel, junto a Shang-Chi, de quien por cierto, les traeré mi reseña muy pronto. Por momentos me recordó al videojuego de Spider-Man de PlayStation 4, porque se toma más en serio a sí misma, y tiene momentos que te hacen decir, vaya, se volvió seinen de golpe. Pero como ya les dije, es todo una experiencia, Sí, es difícil no comenzar a fangirliar mientras escribo esto y decirles tantas cosas, pero esperaré hasta que salga la cinta en su versión digital, para traerles un video más completo respecto a todo lo que englobé en este breve comentario. Ya saben que si les gustó el video, pueden suscribirse al canal y compartirlo hasta con el loquito del centro. Síganme en Insta y Twitter para leer mis quejas sin trascendencia, y recuerden que si alguien no ha visto la película, lo mínimo que pueden hacer es no arruinarles la experiencia. Yo me despido, mi nombre es Izvion Iram y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!